Comenzamos en 5, 4, 3, 2... ¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este podcast, su podcast, el podcast del canal, del canal, de nuestro canal, el canal, mi canal, nuestro canal. Pensante abstracto, que ahora se llama Abstract, y de este podcast que se llama El Porqué. Entonces sean bienvenidos, el día de hoy les traigo a mi primo Milton. ¡Saluda Milton! ¡Hola a todos! ¡Uh! ¡Uh! Sean bienvenidos Milton a este canal, y él es historiador. Entonces vamos a hacerle preguntas, pues, de por qué estudiar historia, de cuáles son las intenciones, cuáles fueron sus expectativas, cuáles han sido sus, como que altibajos en el mundo de la historia. Y, pues, esas son las preguntas. ¿Qué te parece, Emilio? Muy bien, perfecto. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar con la pregunta de... ¿Por qué estudiar historia? Bueno, la historia principalmente nos lleva a reflexionar sobre el presente que estamos viviendo. Entonces, el estudiar historia te acerca a analizar las problemáticas que actualmente están aquejando al mundo. Entonces, esa es una de las principales razones por las que alguien puede aprender a mirar al pasado. Entonces, ¿tú dirías que es importante, pues, estudiar historia en la escuela, para poder mirar al presente y mejorar el futuro? Claro, primero, el por qué estudiar historia en la escuela es para saber de dónde venimos, de dónde proviene nuestra historia misma, nuestra cultura, incluso, quiénes somos. Entonces, para entender eso necesitamos mirar a la historia, entonces, yo creo que esa es una de las razones principales por las cuales en la escuela llevamos historia. Llevas historia de México. ¿Tú piensas que es distinto estudiar historia en la escuela a estudiarla por tu cuenta? Mira, en la escuela, te digo, principalmente es eso, ¿no? Aprender, saber, ¿no? Cuando tú tomas una clase en tu prepa, por ejemplo, tienes como las formas, ¿no? De cómo tú puedes investigar algún tema que te interesa, algún personaje, una biografía, ¿no? Entonces, ya es el que tú, por tu cuenta, sigas interesado por X tema, pues, ya es como más detallado, ¿no? El interés que tienes, pero en la escuela tú puedes aprender eso, ¿no? Como a buscar los temas, que los que te estén llevando por la historia, ¿no? Te vayan como apoyando, ¿no? En los periodos o lo que te esté interesando de la misma historia. Y este de... ¿Tú tienes como que un fragmento de la historia favorito o todos son los que te agradan? Yo creo que todos son muy interesantes, ¿no? Porque cada momento ha explicado, ¿no? Cambios actualmente, el porqué, ¿no? De lo que estamos viendo. Entonces, ¿yo te parece que todos estos periodos son muy interesantes? ¿Tú tienes algún periodo que te guste más que lo que, no sé, una guerra contra los barcanes o algo así bien extraño? A mí, a mí, bueno, yo me he dedicado en estos últimos años a trabajar con el siglo XX, ¿no? Los temas que yo he investigado han sido en ese periodo, ¿no? En ese siglo, el siglo XX. A mí me gusta mucho el XIX, por ejemplo, en la historia mexicana. El siglo XIX es mi favorito. O sea, si hablamos de historia de México. Pero, te digo, yo trabajo en el siglo XX, es el siglo que yo manejo. Disculpa la ignorancia mía y tal vez de alguno de los espectadores, pero no estamos muy seguros de cuál es el tema que abarca el siglo XX y el siglo XIX. ¿Nos podrías como que hacer un pequeño resumen y como que adentrarnos en ese tema? Bien, mira, el siglo XIX prácticamente lo podríamos caracterizar como un siglo de revoluciones, ¿no? Desde las revoluciones inglesas, las de Estados Unidos, sí, por su independencia, y bueno, la revolución francesa. Fue uno de los momentos que impulsaron las independencias de otros países, ¿no? La de México, que fue en el siglo XIX, en 1810, en 19, en 1821, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es como una de las principales características del XIX, ¿no? Una vez que ya los países son independientes, pues viene como un reajuste territorial, ¿no? Se pierden las antiguas colonias, ¿no? Europeas, por ejemplo, y eso pues va a ir como abriendo paso a un conflicto, ¿no? También de intereses que te va a ver ya con la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, es como un paso de siglo, ¿no? Es muy interesante, sí, aparte de la industrialización, yo creo que eso caracteriza el cambio de siglo, ¿no? Del XIX al XX. ¿La revolución industrial? La revolución industrial, por ejemplo. Se supone que fueron dos, ¿no? Bueno, la segunda fue la que impujo el acero y la electricidad. ¿Cuál se introdujo? ¿La electricidad se introdujo después o fue la segunda revolución industrial? No, fue en el siglo XIX. Ah, ¿en el siglo XIX? Cuando se introdujo la electricidad. O sea, te digo, fueron varios cambios. Entonces, ya el siglo XX fue, yo creo que justo eso, un siglo también de transformaciones, ¿no? De guerras, la Guerra Fría, por ejemplo. Hablando de guerras, tengo una maestra que dice que las guerras son como un mal necesario porque han creado muchos beneficios a largo plazo, como la creación de los aviones y un montón de cosas varias. No voy a decir nombres para no manchar el nombre de la maestra. No, bueno, era un chiste, pero ¿tú qué opinas de que las guerras son como un mal necesario? ¿Tú dirías eso o tú dirías de que todas las guerras son malas? Bueno, las guerras, desde mi punto de vista, no son buenas. ¿Hay mucha muerte? Son conflictos que desgastan, sí, que demuestran eso, un momento de coyuntura, de conflicto, ¿no? Entonces, justo es ver ese conflicto como, pues, evoluciona. No evoluciona, ¿no? Sino cómo se, 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 ¿qué podría decir? ¿Cómo se termina? ¿Cómo se soluciona el conflicto? Eso es lo que te sirve una... Algo lo que he visto como una constante es que los conflictos bélicos siempre se solucionan con diplomacia. Sí, es una de las vías más importantes. Es también el respeto, ¿no? Al prójimo, al uso. ¿Cómo era esta frase del respeto al derecho ajeno a la paz? Ah, esa es de Benito Juárez. Ah, ¿tú estudiaste a Benito Juárez? Sí, sí, es uno de mis personajes favoritos también. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta o qué estudias? Bueno, porque Juárez se me hace un personaje hablando sobre política mexicana muy importante. Lo que podemos rescatar de Juárez es que dejó un estado, ¿no? De derecho que hasta la fecha en nuestro país es el que nos rige y el que, pues, nos identifica, ¿no? No como eso, no como un país soberano, un país, este, dentro de la ley, nada más, lo importante, entre muchas cosas. Que bueno, que a veces, bueno, este, no se respeta del todo, pero, pues, ahí están las leyes. No, las leyes están, quizás, no quiero cantar a veces. Eso es verdad. Luego me dice mi mamá que no, y luego yo le digo que sí, es importante seguir las leyes. Entonces, digo, bueno, está bien. Este, tiene que ser otra pregunta de, ¿cuál es tu personaje favorito de la historia? Un Napoleón Bonaparte, un Benito Juárez, un Pancho Villa, ¿cuál es el que más te gusta? Así como de que lo idolatras, diciendo, no manches, a este, si es que acaso tuviera una máquina del tiempo, lo visitaría y le invitaría a una carnita asada. Bueno, bueno, creo que ya dije, ¿no? Mi personaje, el de la historia de México favorito. ¿Al Juárez? Al Juárez, pero, ya así como, en general, yo creo que, Churchill. ¿Wiston Churchill? Ah, Winston Churchill. Winston Churchill. Ah, ok. El de la guerra mundial. El de la primera. El de la segunda, ¿no? El de la segunda, el que prácticamente jugó una actitud de... de diplomacia, justo eso, ¿no? Lo que te decía, la resolución del conflicto. No fue conveniente, ¿no? No fue conveniente. Él, este, fue, eh, fue ministro, ¿no? En el Reino Unido, estaba a cargo del Parlamento. Entonces, así me hizo una figura muy importante que hizo muchas cosas, o sea, dentro de, te digo, de un momento de conflicto. Sí. Y de, entonces, de toda la historia, Winston Churchill es el que más te agrada. Yo creo que sí. Ok, ok. Y, ¿cuál es tu evento, como, evento histórico más el que más te gusta? Al que si pudieras, si tuvieras una máquina del tiempo, ¿a dónde viajarías? Y por qué, ¿qué harías en ese tiempo? Ah, yo creo que, eh, la aparición de las bandas de rock, ¿no? Como de Rolling Stone, por ejemplo. Ah, ¿te gustan mucho estas bandas? Sí, sí me gustan. Yo creo que este momento se me hace interesante. Yo creo que ya ese, ese... ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Bande? ¿Cuál es tu canción favorita? Híjole, es que me gustan muchas, no podría, este, pues, definir una en especial. Uy, era para ponerla aquí. Aquí la ponía, justo, justo en este fragmento. Si me la, si luego lo, lo investigo, la aquí, aquí voy a poner una de, ¿qué? ¿De qué te parece, Katy Perry? No, de los Rolling, podría. De los Rolling, eh, sí, sí, una Fence. Esa, esa, esa me gusta mucho. ¿Cómo? Sí, una Fence, eh, esa, yo creo que esa sí sería mi vuelta. Que te digas que es muy difícil, ¿no? Este. Bueno, yo no conozco, así voy a poner un fragmento así cortito de los Rolling Stones, para que te sientas como en el ambiente. Va. Va, va. Entonces, este, vamos diez minutos grabando, ¿quieres dejar de grabar aquí o quieres seguir hablando? ¿Tienes alguna otra pregunta? No, pues, a ver, yo a ti te pregunto. A ver. ¿Algún hecho de la historia que te guste mucho? Las guerras napoleónicas, no, hombre, última, la última cosa que vi en historia fueron las guerras napoleónicas. Entonces, este, me interesé mucho por Napoleón porque se me hacía un personajazo, o sea, de esos personajes que tienen una meta, la buscan, la cumplen y luego la vuelven a cumplir tres veces de las formas más distintas y extrañas posibles. Entonces, por eso, para mí, Napoleón es un guau. O sea, si pudiera estrecharle la mano a un personaje histórico, pues, sería Napoleón Bonaparte. Fue revolucionario él, sí, así, o sea, a pesar de esa expansión que llevó a cabo, o sea, sí, buena parte fue revolucionario, o sea, su política expandió, ¿no? A todos los lugares, incluso, por ejemplo, a España fue uno de los puntos que incentivaron a la política española a dejar esa monarquía absolutista, ¿no? De irla, pues, modernizando. Yo creo que era... Sí, bueno, aparte es un personaje muy, muy importante. Para mí, Napoleón impuso nuevas reglas. Es que sí, te digo, o sea, incluso en guerra y todo. El modelo, el modelo liberal en cuanto a política, pues, expandió, ¿no? A la expansión napoleónica. Sí, sí, sin duda sí fue un personaje muy interesante. Y un hecho, a ver, otra pregunta, así. Ah, bueno, la expansión, ¿no? Una polémica, pero a ver, este... No sé, alguna guerra, algo. Lo primero que me viene a la mente sería la segunda guerra, o tal vez la primera, o tal vez incluso la guerra fría, porque no estoy muy seguro de ello, pero se me hacen como que temas interesantes de conversación. Más que nada la segunda, por esto de, pues, Hitler y todos los rollos. Bueno, eso en la segunda guerra mundial nos hace pensar en que actualmente tenemos que seguir buscando un respeto, ¿no? A todas las culturas. A todo, a todo, a todos. O sea, un respeto mutuo, ¿no? Y que eso que pasó en la segunda guerra mundial fue horrible. Fue horrible y no está por ningún motivo justificado y no se debe volver a repetir. O sea, que mirar eso que pasó nos haga reflexionar a todos, ¿no? Y eso, ahí, buscar un respeto, yo creo que sí. Es más que nada... Fue algo doloroso, no, es algo muy triste. Pero, pues, ya no más. O sea, ya no debe de volver a suceder. El mundo debe de entender eso. Sí, de entender de que las guerras no son... No, es lo que yo te decía, siento que... De que la diplomacia es mejor que una guerra. Siempre, siempre, siempre. O sea, hay un personaje llamado Doctor Who, que es uno de mis favoritos, y él tiene un discurso de antiguerra. Y él, en el discurso de antiguerra, pues, les grita, lo primero que debieron de haber hecho es sentarse y comenzar a hablar. Entonces, yo estoy como de, ¡exacto! Es eso que tienen que hacer para solucionar los conflictos bélicos. Sí, te digo, la diplomacia y el respeto, ya lo voy a también mencionar. Son claves para... De tratar de... Ver el conflicto. Pues, órale, fue un gusto mil. Espero te haya gustado esta conversación. Igual que a mí me interesó bastantes cosas de las que hablaste. Fue interesante, no te voy a mentir. Si es que acaso les pareció interesante la conversación que tuve con mi amigo, con mi primo Milton. Espero denle un like. Suscríbanse, compártanlo, compártanlo con sus abuelitas y con sus primos. Si es que acaso tienen algún conocido llamado Milton, se lo comparten. Y dicen, él también se llama Milton. O si tienen algún amigo historiador, se lo pasan. O si quieren estudiar historia, pues pregunten y hagan sus cuestionarios. Y aquí le hacemos las preguntas a Milton. Bueno, pues, fue un gusto, Leo, también haber estado aquí conversando. Fue una platición muy interesante. Entonces, suscríbanse, le gusta el canal. Ya escucharon a... Y háganle caso a mi primo Milton de suscríbanse y todo eso. Bueno, gracias y me despido. Gracias a ti, Leo. Esto fue el porqué. Si llegaste hasta aquí, igual muchas gracias por haber escuchado el podcast. Sé que agradezco mucho, pero... Me siento bien y ahorita estoy hablando con mi amiga Valerita. De quien voy a subir un podcast pronto. Y pues, les voy a explicar cuáles son las mejores razones del porqué deberías ser más Valerita en tu vida. Así que, gracias por haber escuchado este canal. Compártanlo con todos sus amigos. Denle like. No se olviden de eso. Y bye bye. Nos vemos pronto. Esto fue Abstract.